Bueno, próximamente ella será citada para ver un tema de audiencia inicial, como también ha sido ya del dominio público, y ahí se determinará lo que la justicia corresponda para el Poder Judicial del Estado. Ya está totalmente notificado, sí, oficialmente notificado. Es una institución del pasado proceso electoral, digo, no te puedo dar más detalles de la carpeta de investigación hasta que sea presentada precisamente en la audiencia inicial, donde ya se determinará y cuando se haga de manera pública, en audiencia pública, el contenido de la misma. Mira, nosotros en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales actuamos sin presión alguna, no nos dejamos presionar. Los resultados nos van a ir dando, van a ir poniendo a cada quien en su lugar, y nosotros no actamos como brazos ejecutores de ninguna presión política ni por el estilo, solamente actuamos bajo el estricto derecho, bajo los principios constitucionales que nos rigen. En el tema de Alférez, pues como todos ya saben, es dominio en público, está cumpliendo con las condiciones hasta el momento, ¿no? Vamos a ver qué se determina por el juzgador, y vamos a ver también qué argumentos nosotros tenemos para corroborar efectivamente el cumplimiento o no, tenemos que platicar desde luego con la víctima y estamos en ese camino. Tenemos alrededor de 100 investigaciones realizadas en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, hay más de 10 personas vinculadas a proceso, hay algunas personas que ya cumplieron sus procesos penales a través de condiciones fijadas por los juzgadores, y en otros sentidos hay carpetas que siguen avanzando en etapas intermedias. Te repito, somos una de las fiscalías electorales locales a nivel nacional, con mayores resultados en cuanto hacia las vinculaciones del proceso, lo que también nos indica un área de oportunidad en el tema de prevención del delito.